Estaba viendo otra importantísima noticia que la Asamblea Nacional chavista estableció un grupo de amistad legislativa con Rusia. Son nuestros hermanos. Cada dos años sacan una nueva, se olvidan de que hicieron una nueva. Ah, renuevan la hermandad. Sí, 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 se les olvida que el otro, el anterior presidente de la Asamblea Nacional ya había hecho una payasada similar y listo, sacan una nueva. Pero ahora Maduro llama a inversores para explotar el agro y el petróleo. Inversor. Sí, y van a venir. Como siempre lo hemos dicho, van a venir. Muchos van a venir con empresas de disfraces, siendo compañías que tienen un alto perfil. Vamos a explicar los beneficios de este petróleo en Venezuela, los beneficios de hacer cualquier cosa en Venezuela. Porque hablamos de que en Venezuela está todo por hacer y sobra cómo hacerlo. Entonces, si tú tienes un gobierno con el que te puedes entender y puedes colocar algún tipo de acción ilegal bien lúdica, por supuesto eso va a funcionar y inversores va a haber muchísimo. De dudosa reputación, sí. Como dudosa reputación tienen los procesos que gobiernan nuestro país. Bueno, sí, están pidiendo inversores en Argentina, Brasil, Colombia. Me imagino que van a ir sus aliados. No solo sus aliados. Mira, no solo sus aliados. Ahí te vas a asombrar que es algo que la gente no termina de entender de cómo hay cualquier cantidad de empresas canadienses funcionando en Venezuela con la extracción del oro de una manera impresionante. Este, y tú eres como no aliado, como aliado a Canadá frente al gobierno. Entonces, en este tipo de negocios no hay, lo que hay es un negocio. Ahí lo que hay es un negocio. Tú eres el que tiene mayor experiencia en extensión. Tú sabes cómo poder pasar esto sin que se vea. Tú sabes cuánto va a dar de manera legal. Nos respetamos. Cuánto vas a pasar por debajo de la mesa. Nos respetamos. En eso también, entonces yo voy a hacer el trabajo contigo. Bueno, es que en los negocios no hay ideas políticas. Hay dinero. Si supieras que eso no es del todo así. Lo que pasa es que el dinero, como siempre quiero insistir para que la gente pueda entenderlo, el proceso económico y el dinero es tan solo un pedazo de una estructura del poder. El ejercicio del poder te garantiza, por supuesto, dinero, pero el ejercicio del dinero como tal no te da de por sí el ejercicio del poder. Entonces, sí, hay cualquier cantidad de empresas con las que hacen negocios en las cuales el esquema ideológico no tiene que ver con la realidad. Lo cierto es que quien ejerce el poder desde un punto de vista ideológico sabe muy bien el calibre de esas empresas para poder hacer el negocio. Es decir, nosotros tenemos conciencia de que esto es un proceso socialista y vemos el proceso histórico socialista en el cual el socialismo y el crimen van de la mano. Y tú haces negocios con empresas de dudosa reputación, por reputación hasta criminal, por supuesto, te vas a entender precisamente con este gobierno socialista, sin ningún tipo de problema. ¿Qué va a decir el mundo? Lo que tú acabas de decir. No, no hay, cuando es cuestión de dinero, no hay ideas políticas. Sí las hay. Tú no te asocias de manera seria con un gobierno tiránico. Tú te asocias a través de fachadas, con negocios ilegales, con el gobierno tiránico. Tú, como gobierno tiránico, no te asocias con una empresa seria, sino logras hasta corromper a la empresa seria. Vamos con una imagen que también es un reflejo de algo que está por suceder en Venezuela. Una de las empresas que tienen una fama de seriedad en el mundo y también se refleja en el caso argentino es Siemens. Siemens tiene una fama extraordinaria, no solo en su capacidad como empresa en lo que se dedica, sino una imagen muy limpia que tenían durante todos los años. Pero fue precisamente el gobierno del chavismo y el gobierno del kirchnerismo quien desató una bomba y Siemens tuvo que admitir por el 2008 que habían colocado actos de corrupción en Venezuela y Argentina. Es decir, fíjate cómo logra estos elementos que están increíblemente podridos atacar directamente la imagen de una empresa reconocida como seria. Para más, volvemos al caso ahorita, porque es precisamente Siemens quien va a, hasta ahora, es lo que salió en todos los medios de comunicación, quien va a trabajar para el restablecimiento de nuestro penoso esquema eléctrico en el país que está absolutamente destruido. Como repito, Siemens es una empresa muy seria, una empresa con la que se puede entender que seguramente el trabajo se hará y será muy bien hecho. Lo que yo no estoy de acuerdo es que una empresa que participó en la estructura de corrupción de estos años sea quien gane la buena prueba. Punto. Eso es un asunto de sentido común. Empresas de la talla de Siemens hay muchas, entonces son las que deberían de participar en la oportunidad de manejar ese contrato que seguro será mil millonarios. Y ahí es cuando los países tienen que empezar a seriar. Tú no puedes avalar quién ha trabajado en la destrucción de tu nación para que ahora venga de nuevo a recibir un premio. Recordemos que este tipo de contratos para este tipo de empresas en realidad son un gran premio. Son esos negocios que hacen que funcionen. Entonces, nosotros como sociedad, si no tenemos la capacidad de censurar a la estructura de los gobiernos por repetir el esquema que abrió una brecha de corrupción, simplemente estamos siendo cómplices de eso. Y ahí es donde, como sociedad, tenemos que poner los frenos, aunque sea a nivel de opinión, para enfrentar la realidad y mandar al carajo a todos los que quieren validar la destrucción y continuar con la destrucción. Perdóname la palabra, pero es que de verdad hay una de estas cosas de lo que ha sucedido precisamente ahorita con la discusión con los decimos, es lo bajo de la estructura comunicacional, política económica en mi país. Dan vergüenza, simplemente dan asco. Es una cosa absolutamente deplorable. Y es un manejo tan manipulador de la sociedad, tan pobre, tan valúrgono, tan ridículo, que asusta que todavía exista en la sociedad alguien que los valora de algún tipo de forma. El país tiene que terminar de despertar entendiendo que hay gente que está convencida de que la sociedad es idiota, que hay gente que está convencida de que la sociedad tiene que seguir siendo arrastrada, que hay gente que está dedicada a hacer el mal. Y entonces esa gente tiene que estar siendo censurada constantemente, que entra dentro de ese eje de indicándole a la gente la verdad de las situaciones, para poder despertar al país en profundidad, no mantener estos despertares de veleta, hacer que el país entienda quiénes están diciendo daño en base a su discurso, que ese discurso va en el marco de una idea, que no es otra que la de desmantelar la nación y esclavizar a la sociedad. Es terrible lo que estamos viviendo, pero más terrible es en un mundo donde todos estamos conectados. Podés saber en directo lo que pasa en Kuala Lumpur o en la luna. Y nadie se toma el trabajo de averiguar a dónde funcionó el socialismo. No entiendo. Nuestro pueblo tiene una de las cosas peores que existen, que es la total ausencia de memoria. Sí, pero es demasiado. Se abusa porque debe haber, y es una cosa que hemos comentado, tiene que existir la responsabilidad de una élite, que va más allá de la propia élite exclusiva política, no una élite general del país, que sobre todo tiene que estar reforzada en las estructuras académicas, en las cuales exista una reserva moral, que hable con fuerza y que hable con identidad propia, que pueda identificar dónde están los problemas y hacérselos llegar a la población, que encuentre eco en las tribunas comunicacionales y estas a su vez puedan llegar a la población. Lo que pasa es que cuando las tribunas comunicacionales están todas sometidas a promover el discurso del esclavo, el discurso de la mediocridad, el discurso socialista, por supuesto, no hay eco de lo correcto. Noel, nos quedan dos minutitos, pero también tienen ustedes allí a Juan Silva, el ex ministro de Transportes y Comunicación peruano, que se fue cuando era Venezuela. Visitas de ese tipo siempre tenemos, públicas o secretas, o indefinidas, o no sabemos si están vivos o están muertos. Lo que está sucediendo con Iván Márquez, va allá en los ridículos. Bueno, entonces, mira, visitas de ese tipo son los más comunes en los países que tienen este tipo de procesos. Recordemos cuando ustedes tenían de invitado a EO mientras estaba sucediendo. Por eso, eso es lo más común en este tipo de países, mientras está sucediendo el desastre que está sucediendo. Lo que sucede en Perú es algo increíble. Bueno, pero Boric fue etapa de... No me acuerdo de la revista. De Times. En estos días recordábamos cuando Times le dedicó la portada a Daniel Ortega y puso en la portada que el hombre que hace ver rojo a Ronald Reagan. Son tiempos destruyendo, son muchos años deformando, son muchos años sirviendo de tribuna de lo podrido. Tenés razón, no tenemos memoria. Gracias. 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 Gracias.